Música Se fue por toda la orilla Se fue por toda la orilla Mira por aquí viene, por aquí viene Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, thank you! ¡Oh, thank you! ¡Oh, thank you, sweetheart! ¡Oh, look what it's doing! ¡Oh, look what it's doing! ¡Yeah, you want to catch the fish! ¡I never want to get brought back! ¡I don't know! ¡Over here! ¡I know! ¡Look, I know! ¡Here it comes, here it comes! This one's here, and this one's right there! Look at that. ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Oh, that was West Wild Express! ¡Big! ¡Ey, those are big! ¡Eso son más grandes que los de los de la Puebla de Toco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, yeah, it's coming! I like the one. It's coming back to the land. ¿A qué se fue? Los dos están ahí, sí. Los dos están ahí. Los más lindos para verlos ahí, ¿verdad? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Hello, how are you? How are you? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es?